¿Qué tal amigos de Viva Básquet? Un gusto saludarlos, estamos de nueva cuenta aquí en este Facebook Live, hoy con invitadas de lujo, ya muy cerca del arranque de la Liga Femenil aquí en nuestro país, y por eso tenemos hoy a las integrantes del equipo Gamos, y pues les damos la bienvenida aquí a Viva Básquet en este Facebook Live, se pueden ir presentando una a una, por favor. Bueno, mi nombre es Blanca Vásquez, y mucho gusto. Muy bien Blanca. Yo soy Carla Escartín, y muchas gracias por la invitación. Y yo también, muchísimas gracias por la invitación, Nancy Minuti. Sí, exacto. Bueno, pues aquí están tres integrantes de este equipo de Gamos, que ya el próximo 16 de marzo arranca la temporada, un año en el que seguramente tienen muchas esperanzas, obviamente, de por lo menos igualar lo que hicieron el año pasado, llegaron hasta la semifinal, el torneo pasado. A ver, platíquenos un poquito cómo se están preparando, ya están entrenando, obviamente, ya están pensando en la próxima temporada, ¿no? Pues sí, ahorita estamos entrenando, realmente estamos entrenando muchos días de la semana, y vamos a empezar a doble turno, porque pues ya son los últimos, debe decir que es la última semana. Entonces, pues tenemos muchas expectativas de a lo mejor rebasar lo que hicimos el año pasado, porque traemos un muy buen equipo. La verdad es que el ánimo que se siente dentro del equipo está muy padre, y eso indica que, pues va a ser muchísimo mejor la temporada. ¿Y ustedes, chicas, cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, el tema es que sí, todos los equipos se han reforzado bastante bien, entonces sí tenemos que trabajar todavía más, cada día esforzarnos más, conjuntarnos, porque pues se integran nuevas jugadoras, otros refuerzos, entonces poco a poquito ahí la llevamos. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te vas sintiendo? Pues muy contenta, ya con muchas ansias de esperar, pues, esta temporada, como dice Nancy, pues nos hemos estado preparando todo el año, y pues sobre todo el trabajo en equipo que, la verdad, está en el ambiente muy padre, en el equipo, esa parte yo creo que va a ser fundamental para la temporada. Oye, Nancy, platícanos, tú además de jugadora tienes un rol importante en el equipo, porque tienes que estar viendo toda la parte de operación, de logística, todo esto. Platícanos un poco, ¿qué tanto va a cambiar el equipo de lo que se vivió el año pasado? ¿Caras nuevas? ¿Qué jugadoras se fueron? ¿Quiénes están este año? Platícanos un poquito. Mira, este año, bueno, el año pasado teníamos cuatro jugadoras que estaban integrando al equipo, este año, tanto por ellas como también por la directiva del Club Gamos, se decidió cambiarlas, y este año viene integrando otras jugadoras que son parte de CENIES. Ok. Son tres, creo que es Ivonne, Gaby y Citala, Jessica Citala. Esa es una parte de nuestro equipo, pero aparte vienen extranjeras, que esas todavía no se las puedo decir, porque pues hasta la presentación del equipo si no me matan, pero venimos bien reforzados. La verdad es que bien lo dicen mis amigas, este año la diferencia se siente en la cancha, ¿me entiendes? En los entrenamientos, en los ánimos de las indicaciones que nos está dando el coach. A lo mejor muchas veces no sabemos lo que nos dice, pero ya cuando lo empiezas a ver reflejado es así como de sí, vamos a seguir y pues sí, realmente traemos un entrenamiento tanto de gimnasio como de básquetbol, ya no lo hemos dejado o no por mucho tiempo, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedican ahorita, por ejemplo, ya que viene la temporada, ustedes a prepararse? ¿Cuánto entrenan? ¿Cómo entrenan? ¿Cambio obviamente de su vida seguramente? Porque aparte de jugar, pues tienen una vida en la que tienen que trabajar todo esto, platíquenos un poquito cómo es esto. Pues sí, la verdad es que es pesado, es un sacrificio bastante importante y fuerte, porque pues te tienes que levantar temprano, vas a trabajar así como de godín, y sales, el tráfico, o sea, para empezar en el tráfico inviertes muchísimo tiempo, y luego entrenar, llegar con energía para entrenar y otra vez, o sea, es rutina, 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 pero es un sacrificio que mientras yo siga con ese amor al deporte, amor al básquet, lo voy a seguir haciendo y hasta cuando pueda. Oye, ¿de dónde son originarias? Nosotros somos de aquí de Ciudad de México. Las tres son de aquí de Ciudad de México. Ah, bueno, entonces ya no tienen que pelear tanto con lo del tráfico, yo sé que ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocen. Pues sí, pero tantito llueve y sí nos varia tantito, ¿no? Oye, pero esa parte que estaba comentando, Carla, es muy importante, ¿no? Porque regularmente los jugadores, por ejemplo, en la Liga Nacional, son jugadores profesionales y se dedican solamente a jugar. Ustedes sí tienen que combinarlo el jugar, porque prácticamente es por amor al arte que lo están haciendo. Entonces, muchas veces podrán recibir un salario, pero no es tan, no se compara, ¿no? Porque no te da para dedicarte totalmente al básquetbol, ¿no? Platíquenos ese rol de las mujeres aquí en nuestro país, en muchos lados también, cómo tienen que esforzarse al doble, ¿no? Claro, bueno, en mi caso, pues yo soy maestra de educación física, entonces, pues sí, es realmente la parte de combinar el trabajo, tus horas de clase y correr para ir a tu entrenamiento, pero realmente es algo que vale la pena, como dice Carla, cuando te gusta algo, cuando amas el básquet, pues dejas todo en la cancha, en tus entrenamientos y sobre todo el ver los resultados que se dieron el año pasado y ahorita, pues es la motivación, ¿no? Que venimos con todo y la verdad importante, en mi caso, los niños, ¿no? Que te ven en Facebook y te dicen, ah, ya vas a empezar a jugar y ya faltan tantos días y te van siguiendo en las redes sociales, entonces, pues eso te motiva. Oye, Nancy, platícanos cómo surge esta idea del Club Gamos, cómo es que empiezan, si no me equivoco, empezaron con Universidad Marista, ¿o no? Sí, mira, te platico. La verdad es que empieza Universidad Marista, de ahí cambian el nombre a Gamos México y de ahí venden el equipo, se lo venden al contador Jesús Venancio Mejía y es cuando nosotros tomamos la administración, que fue lo que pasó el año pasado. Ok. Y entonces empezamos a invertirle un poquito más, dejamos algunas compañeras del equipo como tipo base y entra a complementarlo el equipo Kangura, que era el que nosotros traíamos. Entonces, pues nos homologamos y empezamos a trabajar. Hacemos una fusión entre Gamos y Kangura. Efectivamente, pero se queda respetando el nombre de Gamos, que pues realmente todo empieza porque como son ya equipos inscritos desde el principio y son presidentes y bueno, traen ahí una cosa política muy fuerte, entonces se queda ese nombre y aparte nos agrada mucho el nombre. Y entonces es cuando empezamos a la temporada reforzándola muchísimo más que los dos años pasados y entonces da la sorpresa a Gamos y empieza primer lugar, primer lugar, primer lugar y ¿qué creen? Todo el mundo empieza a reforzarse porque Gamos siempre estaba en los últimos lugares y no por malo, sino porque muchas veces no tenía la capacidad económica que todos los demás equipos le metían, ¿no? A mitad de temporada ellos iban bien, 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 pero llegaba un momento en el que pues le metes dos extranjeras y pues la verdad es que las extranjeras sí hacen la diferencia y es como ahorita estamos aquí, haciendo un mejor trabajo para Gamos. Oye, el año pasado, como dices, sorprendieron, llegaron hasta la semifinal, perdieron con las campeonas que también no van a estar, son las lobas de Aguascalientes, pero ¿cuál fue la clave del año pasado? ¿Cómo se llevaron entre ustedes? ¿Cuál fue la clave para llegar hasta esas semifinal? Pues es que hay muchas cosas. Mira, la verdad es que dentro de un equipo femenil hay muchos egos y dentro de esos egos, si tú los sabes canalizar, pues empiezas a ver muchos resultados, ¿no? Y al principio, si ustedes se dan cuenta en los primeros partidos, pues el equipo, tú la metes, pero yo festejo por ti, ¿me entiendes? Teníamos unos retos muy grandes. Y cuando empezamos a ganarle a mezcaltecas, a mieleras, que eran equipos inalcanzables, a lo mejor por el, pues la gente que ellos traían. Porque ya traían de historia, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que estamos a la par, entonces las niñas se ponen realmente las ganas y dicen, a ver, espérate, tú eres mieleras, pero yo soy gamos y ahorita nos vamos a enfrentar, y empezamos a dar miedo. Y eso fue lo que nos ayudó, empezarnos a creer realmente lo que somos y a demostrarlo, ¿no? Porque ya llegamos a una cancha y entonces ya todos volteaban y decían, es que vamos contra gamos, hay que prepararnos. Y eso mismo nos fortalecía, ¿no? Dentro del equipo. Y que también había una bonita amistad. La verdad es que nosotros siempre le hemos dicho, gamos es igual a una familia. Oigan, ¿y este año cómo ven al equipo? ¿Cómo ahora que han estado ya entrenando, que hicieron las prácticas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van sintiendo a sus compañeras? ¿Lo que esperan de la temporada? Pues la verdad, el equipo sí se ve muy diferente. La armonía es muy importante y se siente. O sea, desde que llegas, te saludan, empezamos a entrenar, correr, lo que sea. Se siente muy diferente al año pasado. Y pues esperamos mejorar el papel que hicimos el año pasado. Oye, eso de los egos blancas, ¿sí es muy diferente un vestidor de hombres a un vestidor de mujeres? ¿Cómo se manejan? Pues no sé, pero la verdad es que yo creo que el básquet siempre te va a ayudar a ser amigos dentro y fuera de la cancha. Y yo creo que ahorita con las nuevas compañeras que se integraron, pues hay muy buena amistad, hay muy buena armonía, integración. Y yo creo que eso va a ser fundamental y que se va a ver en la duela. Sí, definitivamente. Bueno, pues los invitamos a que hagan sus comentarios. Estamos completamente en vivo aquí a través de Viva Basket. La gente que se vaya conectando, que hagan sus comentarios. Ellas están aquí para contestar todas sus dudas. Antes de que arrancáramos, estar ahí como un poco nerviosas. ¿De qué íbamos a platicar? Pero no, no es nada comprometedor. Nada comprometedor, nada comprometedor. Oigan, y este, a ver, platícanos, ¿cómo ven esta temporada? Hay algunos equipos que se reforzaron, otros que cambiaron. ¿Cómo está este año? Pues entraron dos equipos nuevos, barreteras y este... Y son las de... Las de Zacatecas. Exactamente. Y este, Escaramosas de Guadalajara. De Jalisco, ¿no? Ajá, entonces, este... Algunas de Loba se fueron a Zacatecas, otras se repartieron en Mexicaltecas. Entonces, te digo, la verdad, todos los equipos se reforzaron bastante bien. Y este, y si va a ser... Va a estar mucho más fuerte que el año pasado. ¿Sabes cuál es el tema de esto? Que hay mucha especulación. Todavía no todos los equipos nos hemos abierto. Y entonces eso es lo que está causando como la especulación de... ¿Y cómo vienen? ¿Y con quién se reforzaron? ¿Y si yo me reforzó? ¿Y quién firmaron? Sí, 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 o sea, y si yo invito a esta jugadora, ¿qué tal si él...? O sea, es la especulación que está todavía dentro de redes, tanto para los equipos como para todos los seguidores. Entonces, eso está padrísimo, porque hacen que tú hagas un doble esfuerzo, porque no sabemos cómo... Sabemos que viene mejor la temporada que el año pasado, pero no sabemos hasta dónde. Todo se va a ver en el primer juego que vamos a tener todos los equipos. Y que, por cierto, ustedes van a estrenar sede, ¿no? Ya estrenar sede, ya lo anunciaron, si no me equivoco, el día de ayer. Sí. Y creo que es un lugar bastante céntrico y que puede llegar mucha gente, ¿no? Es en el ESEF, ¿no? No le queremos decir cómo, sí, pero sí. Pero ustedes le tienen su nombre. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Se llama Arena Gamos. Exactamente. El Arena Gamos, la gente conoce muy bien ahí, saliendo del metro Velodormu, les va a quedar perfectamente el metro. ¿Los partidos a qué hora van a hacer? Estamos poniendo un horario un poquito más flexible por las salidas de los chicos que vienen desde lejos. Entonces, aproximadamente van a ser como de los sábados a las seis y los domingos entre doce y una de la tarde. Pero ya están checando eso de los horarios. Horarios flexibles para que, si terminan ellos sus partidos, puedan venir a ver el de nosotras. No, pues está perfecto porque es una zona muy basquetbolera ahí. Está la Ciudad Deportiva, la Ranguera de Michuca. Y aparte ya había sido Casa de Gamos en otras ocasiones. Y compartieron ahí, si no me equivoco, con Aztecs, ¿no? O con Quetzales, creo que compartieron en algún momento de la temporada. Creo que sí, en algún año. Hubo ahí el Juego de Estrellas. Ahí fue donde como que ese, por eso todo el mundo lo conoce. Pero, pero no, creo que por reglamento no puedes compartir. Que esto, digo, no sería como nada despelucado. La verdad es que dentro de México, a pesar de que hay muchísimos gimnasios, hay muchas ligas. Y entonces es muy difícil nosotros podernos acercar y quitar a lo mejor un espacio para poder meter un equipo profesional. Porque cumplan con las reglas que también necesitan. Oigan, este, ¿y qué tan difícil es el ser jugadora de básquetbol en nuestro país? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues aún es complicado porque no hay mucha difusión. A diferencia del fútbol, que digo, aunque ya hay liga femenil, no tienen el mismo apoyo que el varonil. Pero sin encambio, yo creo que ya en, como ha ido avanzando ya todo esto de la liga profesional femenil, yo creo que, como bien lo dice Nancy, los equipos han ido reforzando. Y ha habido ya un poquito más de apoyo. Esperemos que ahorita, con la llegada de Ana Gabriela Guevara, pues eso pueda funcionar y que haya mayor difusión. Oigan, y también acercarse de repente, muchas veces la Liga Nacional de Balocesto Profesional ha dicho, ah, queremos apoyar al básquetbol femenil, a Demeva, en fin. Esta situación también es medio complicada para ustedes. Y nosotros lo hemos visto en las elecciones nacionales. El poco caso que se les hace, el esfuerzo que tienen que hacer las chicas. Incluso el año pasado ustedes dieron una gratificación como liga a las que estuvieron participando en la selección. Algunos de ustedes, equipos, pagaron los traslados de las chicas para ocupar las concentraciones. O sea, ¿por qué es este esfuerzo que hacen? Mira, voy a retomar un poquito lo que dijeron en la parte de atrás. Para poder ser jugadora profesional tienes que sacrificar desde familia, hijos, estudios, carrera. O te tienes que cortar en cuatro cachitos y entonces tratar de cubrir todos esos espacios, ¿me entiendes? La verdad es que en México no puedes ser totalmente profesional. Una, no hay apoyo económico de grandes empresarios. La verdad es que la mayor parte de los equipos sacan el dinero de su propia bolsa, ¿me entiendes? Y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Lobas. Lobas, lamentablemente, el gobierno le quita el apoyo y entonces ellos no tienen apoyo de empresas fuertes que puedan pagar esto. Tener un equipo profesional son muchísimos gastos y gastos enormes. Que la verdad es que entre todas hacemos un esfuerzo para poder tener un equipo. Y yo creo que no nada más somos nosotros, somos todos los equipos. Y que, bueno, ocupando tu espacio queremos también nosotros invitar, si son empresarios o algo, acérquense a un equipo profesional. La verdad es que hace falta mucho apoyo, mucha difusión para que esto crezca. Hay un potencial infinito de jugadoras que de verdad pueden, pues ellas pueden representarnos a nivel países y sin ningún problema, la verdad. Sí, de repente falta un poco de difusión. A lo mejor de repente falta también un poco por parte de los equipos que no saben cómo acercarse, ¿no? No saben cómo acercarse a quizá los medios para difundir lo que están haciendo porque muchas veces su trabajo queda ahí nada más. A lo mejor en la gente que los va a ver al gimnasio, a los que los va a ver cada fin de semana, cuando podría expandirse más y que tuviera más alcance, ¿no? Pero, bueno, nosotros desde aquí, desde nuestra trinchera en Viva Básquet, trataremos obviamente de estar siguiendo la liga como lo hemos hecho ya en años anteriores y, por supuesto, poniéndole atención, en este caso, a los equipos de la capital. Y, bueno, pues, vamos a ver si nos han hecho algunas preguntas. ¿Qué hace falta para que las mexicanas sean factor como las extranjeras? ¿Qué sienten que hace falta? ¿Qué hace falta? Híjole. Pues, para empezar, el apoyo, como bien lo habían comentado. Y si te das cuenta, el básquetbol que se juega, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo apenas para el premundial o algo así en el Juan de la Barrera y son chavitas que juegan súper bien, súper, súper bien. Y dices, oye, ¿cuántos años tiene? Entonces empiezas así como a comparar. Igual es malo comparar, pero desafortunadamente también coaches en México es muy difícil porque muchos agarran y desde los papás que empiezan de que hay esto, el otro, y se hace como él quiere. Entonces, sí, es un poco complicado ver esa situación. Hay, por ejemplo, chavas que he visto que del cenar las jalan para Estados Unidos, una beca y todo eso. Entonces, es como desde chiquitos empiezan, pero es como únicamente enfocado en eso. O sea, no tienen como otras distracciones, como otros compromisos y todo. Pueden estudiar y todo, pero estudian en línea o cosas un poquito más sencillas. Oigan, y ya que estamos en eso, ¿cómo empezaron ustedes en el básquetbol? Platíquenos su historia de cómo fue que empezaron a meterse ya a este deporte. Pues, mira, yo empecé ya un poco grande, a los 14 años. Antes practicaba danza regional, nada que ver con el básquet. Y curiosamente me encuentra un maestro de educación física del equipo de Aztlán, muy famoso en el medio de la categoría mini pasarela. Me invitan a formar parte del equipo y pues de ahí ya boté lo que era danza y dije lo mío es el básquet. Entonces, pues la verdad es que de la fecha hasta ahorita, pues he estado en el básquetbol, la verdad, ya nunca lo volví a dejar. ¿Y tú, Carla? Yo empecé a los 10 años y eso fue por un torneo de la escuela, era como salón contra salón. Y mi mamá juega, bueno, todavía juega básquet. Entonces, le dije, oye, ma, pues enséñame a jugar. Me dijo, hija, eso es con los años. Entonces, pues por lo menos lo básico. Entonces, ya me llevo ahí al zarco. Empezamos un entraditas y todo. Y me gustó mucho. Entonces, le dije, oye, ma, quiero que me lleves con el coach que te enseñó a jugar, Rodolfo Martínez Pippo. Y me dijo, uy, a ver si todavía sigue entrenando y demás. Y sí, afortunadamente lo encontramos súper cerca de la casa. Y pues ahí estuve y hasta la fecha. ¿Y tú, Nancy? Pues yo también empiezo un poquito tarde. Yo practicaba el deporte porque mi papá es coach, pero a mí nunca me dejaban, pues, jugar, ¿no? Sí lo veía, sí medio lo practicaba. Entro a la universidad, me becan. Y entonces empiezo a jugar junto con Carla, ya los torneos de universitarios. ¿En qué universidad estaba? En la Universidad de Tepeyac. Ok. Con los fraynes. Y empiezo ahí a agarrarle como el cariño, pero también terminé odiándolo porque, pues, mi carrera duraba cinco años. Y entonces, la verdad es que no teníamos ni vacaciones ni nada. Eran temporadas y pretemporadas que estábamos hasta acá. Terminé mi carrera y una amiga hace dos años me dice, oye, te voy a invitar a que veas mi partido. Ella era parte de Reinas, que también este año, pues, tampoco va a estar, ¿no? Entonces, lo veo y es cuando digo, yo también quiero jugar, ¿no? Tiene años que no juego, pero quiero regresar y, pues, eme aquí. Perfecto. Oigan, y cuando empezaron en el básquetbol, ¿qué es lo que veían? ¿Por qué veían el básquetbol en la televisión? ¿Tuvieron algún ídolo? ¿En quién se fijaban para decir, ah, quiero ir a jugar como tal, como, o sea, como Kobe, como, no sé, si la WNBA? Platícanos un poco de eso. Por ejemplo, a mí me tocó disfrutar la época de Jordan, los toros de Chicago. Tengo, así, una anécdota que nos tocó ir a jugar a Luz Galeana. Y entonces era quedarte, ver a la televisión porque era un juego, pero también tenías tu juego, ¿no? Entonces decías, aunque sea un partidito, un cachito, un cuarto, y corrías a tu juego porque se hacía tarde. Entonces, pues, era la motivación, realmente, de ver a Jordan, de ver cómo jugaba, cómo peleaba todo, y la disciplina que tenía en la cancha. A mí me tocó Kobe. A mí me tocó Kobe, pero la verdad yo no era tanto de ver los partidos de la NBA, sino que fue más como, o sea, como que se me facilitó lo de entrenar, y que ibas conociendo cada vez a más personas. Creo que, la verdad, la mayoría de mis amigos, y no es que el 80, 90% de mis amigos son del básquetbol, dices, ay, el mundo es muy chiquito, y es súper chiquito porque de repente te encuentras a cada persona y dices, ah, pues es que lo conozco, y es que juega a básquet. Entonces, o sea, la verdad sí me ha dejado grandes amistades, y pues tener esa parte, porque aparte también como estaba becada, era la responsabilidad de la escuela, cumplir con calificaciones y todo, y aparte cumplir el rendimiento en el básquet. Entonces, tenías que como que conjugar las dos, y pues así sigo. Bueno, ya no becada, pero sí. Pero sí es claro. Pero sí es claro. Y pues yo tampoco no era mucho de ver el básquetbol, pero también me tocó el Dream Team, seguir la trayectoria de Jordan. Y pues sí, como dice Carla, la verdad es que dentro de la universidad, sí nos tocaron coaches muy, de que tenías que estar y sacar lo que te ponían de trabajo, si no, no te dejaban ir a la casa, y pues tenías que cuidar la escuela, porque si no te andaban bajando la beca o te andaban carriendo. Entonces, pues sí, sí fue una etapa que disfrutas, pero también la sufres, ¿me entiendes? Oye, nos preguntan aquí que, si nos pueden hablar de la Liga La Purísima, y el campamento que tuvieron con Andrea Medina hace unas semanas. Sí, un saludo por allá a todos los niños. Fíjate que nos invitaron a participar en el campamento. Padrísimo, porque conocimos a mucha gente desde niños chiquititos hasta ya personas un poquito más grandes, no adultos, pero sí, grandes. Y pues nos dejaron compartirle un poquito de lo que nosotros sabíamos del básquetbol, ¿no? Estuvo Jessica, Jessica Lizondo, que también es parte de Gamos, Andrea Medina, que también es parte de Gamos, primicia. Este, y bueno, pues una servidora. Ya soltó una previsión. Sí, ya. Que estuvimos ahí tres días, pues apoyando a estos niños que son un equipo de básquetbol muy padre y que te das cuenta que desde chiquitos tienen unos fundamentos y unas ganas de jugar al básquetbol, que impresionante. La verdad es que les mando un saludo y espero verlos pronto. Oigan, y siendo las tres chilangas, ¿cuál es su cancha favorita? ¿Dónde les gusta jugar más? Sí, o sea, aparte del tomo gamo, pero ¿cuál es su cancha? ¿O dónde jugaban más? ¿O dónde buscaban ser jugadoras y todo esto? Pues mira, yo estoy feliz de que sean... Claro, Ana, alma mater. Porque tú eres Ezef y aquí te mandan saludos. Yo soy Ezefa, entonces. Y ese Gutiérrez dice que saludos Blanca, orgullosamente Ezef dice. Orgullosamente Ezefa, saludos a todos. Pero la verdad muy contenta de regresar a casa. Entonces pues hay toda la parte de la universidad y todo. Pues muy buenos recuerdos, buenos resultados. Entonces campeonas de conde y todo. Entonces la verdad, puedes regresar a tu casa y seguir en esta parte jugando. Pues me da mucho gusto. O sea, es tu bela favorita. Es mi bela favorita. Para mí el Moctezuma. ¿Sí? Sí, porque pues toda... Cuando estuvimos en Fragles, jugamos primera. Entonces ahí no podías jugar en cancha. Porque déjame decirte que en el Depeyac entrenábamos en una cancha. Aire libre, el sol. Así, feo. Y lo que es el amor al deporte y todo. Entonces, pues nos pasan a jugar al Moctezuma. Y pues ahí jugué toda la universidad. Y el año... Hace dos años, cuando entré con Gamos, fue nuestra casa ahí. Entonces, pues esa me gusta. Sí, tiene mucho sabor, ¿no? El Moctezuma es ya de muchos años, de mucho básquetbol aquí en la capital. Con muchos equipos también. Muchos jugadores, leyendas de la parte del básquetbol urbano, ¿no? Que han pasado por ahí muchos jugadores y jugadoras. ¿Y tú? Pues yo hay una cancha que a lo mejor no muchos conocen. Está ahí en el Deportivo Churubusco, en General Anaya. También es un domo. Y pues yo ahí realmente aprendí a caminar. Aprendí a botar un balón. Y pues realmente de ahí salte a la universidad. Ahí fue donde yo... Es una duela muy bonita, parecida a la construcción del Palacio de los Deportes, pero en chiquito. Y pues la verdad es que mis mejores recuerdos son en esa duela. Oye, nos preguntan también, ¿qué consejo le darían a los niños que apenas empiezan a jugar? Pues la verdad, yo como maestra de educación física, constantemente les estoy fomentando el hábito hacia el deporte. La verdad, me pongo de ejemplo. Les digo, pues si yo hago ejercicio, duermo a veces cuatro horas. Entonces, pues con mucha más razón ustedes, que son jóvenes, pues hacerlo. Y un poquito de compartirles mi trayectoria. Pues tuve la fortuna de mi primer año, logró ser selección nacional. Entonces, pues esa parte, el mostrarles mis periódicos y todo, pues les da, les motiva, ¿no? Entonces, en el caso de la escuela donde estoy, pues esa parte es la motivación, ¿no? Que constantemente les comparto el que hagan la actividad física. Oigan, ¿qué es? Platícanos un día, por ejemplo, de gira. ¿Qué pasa en un día de gira, en un fin de semana de gira? ¿Qué hacen en el trayecto? ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo viajan? Platícanos, compártanos un poquito de esa experiencia. Te le quedé. Pues nos ponemos de acuerdo en ver algún punto, que era donde se quedaban las chicas que venían de fuera. Y era pasar a desayunar y de ahí ya agarrar carretera. Unas se dormían, otras iban cantando, otras platicando. Parábamos a hacer alguna otra comida, si era el trayecto muy largo. Pero era, pues la verdad también eso, hace rato que comentaron de lo del básquet, es como las experiencias que tienes, ¿no? O sea, cada viaje te dejan, cada viaje pasa algo, desde chistoso, te enojas, te molestan, de todo, de todo pasa. Entonces, eso también une bastante al equipo. Oigan, ¿y tienen algún ritual? O sea, ¿alguno de ustedes tiene algún ritual para entrar cuando van a jugar? Que entren con el pie derecho, que no se peinen ese día, no sé. Yo realmente antes de pisar la cancha siempre es como un padre nuestro y siempre como encomendándole a él nuestros ganes, ¿no? Y regresando a la pregunta anterior, la verdad es que Club Gambo siempre trata como de tratar de cuidar a las niñas, porque es un desgaste físico impresionante. Un viaje en carretera tanto es peligroso como es cansado. Entonces, siempre tratamos de viajar un día antes, llegamos a donde sea nuestro destino, descansamos en el hotel, tratan de como que hacernos coco wash o platicar el coach con nosotras, los últimos puntos que se necesitan, cargarnos la pila, el otro día desayunamos y órale a la cancha, ¿no? Pero pues siempre tratando de cuidar que vayan lo más descansadas posible, porque pues es táctico, ¿no? Si te vas desde el mismo día a jugar, no rindes lo mismo. Entonces, pues tratamos de alguna manera descansar lo mismo que descansa el equipo contrario y dar lo mismo y rendir lo mismo que los contrarios. Oigan, ¿y en el equipo hay alguna que sea la más enojona, que sea la que más está bromeando? A ver, compártanos un poquito esa intimidad del equipo de Gambo. A ver, ¿quién es la enojada? Bueno, no le enojo nada. No, yo creo que ya, por ejemplo, el regreso, un regreso ya después de un juego, de una jornada. Yo creo que todos los que jugamos básquetbol venimos hablando de qué fue el juego y la jugada de la jugada. Entonces, a detallar todo lo que fue el juego y la verdad es que se disfruta, porque es algo que a todas nos gusta. Y si es, ya lo estamos viendo en vivo, la transmisión nuevamente, la repetición y estar viendo a ver cómo se jugó y qué, ¡ay, este terror tuve! Y ahora hay que corregir esto. O esta jugada estuvo padrísima y es venir compartiendo esas experiencias de ese juego. Oigan, les pregunto, este, que si tienen novatadas. No, ya no, ya no. Pero si llegaron a ser, ¿o les tocó? En la universidad. ¿Quién sabe qué te pasó, verdad? En la universidad, sí, pero aquí no. No, aquí tratamos de no. Tratamos de... Digo, hay de novatadas a novatadas, pero no sé, que les pinten el cabello, que tengan que pagar los desayunos, algo así. Sí, bueno, la última que nosotros hicimos fue a las... Ay, esto me da pena. Me da pena, pero sí. A las chicas se les dio a escoger que si querían que se les pintara el cabello de algún color, o que se les rapara la parte de aquí, como si fuera media cola de aquí para abajo. Y creo que lo pusimos de moda, porque ya después todas las chavas andaban así con sus peinados así como medio raros, pero pues sí, sí estaba un poquito pesada, sí. Oye, de repente cuando juegan las mujeres, y yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de ver los partidos, o de jugar también, vemos que se dan con todo. O sea, los partidos, o sea, no sé si decirlo así, pero los hombres somos como, ok, es más así, te cuidas un poco más, no sé. Ustedes, la verdad es que cuando juegan mujeres, no se miden de repente, no sé si se dan con todo. ¿Sí lo notan ustedes así en la duela? O sea, ¿sí lo ven así? Sí, ya tú mencionabas hace un rato de las extranjeras que sí eran más fuertes, y yo creo que las mexicanas son más fuertes, ¿no? Las guerridas. Porque nos gusta esa parte, lo que mencionaban en sí, la palabra, aguerridas, nos gusta el contacto, entonces las extranjeras no les gusta que les peguen, no les gusta que les jueguen fuerte, y pues no es jugar sucio, esa sí es como la diferencia. Jugar fuerte, pero esa parte al extranjero no le gusta, y al mexicano o las mexicanas nos gusta jugar con todo. Oigan, ¿ya tienen identificadas a las jugadoras de otros equipos que, ah, esta la voy a pegar porque ya sé que la voy a sacar de quicio, esta no la toques porque los árbitros le marcan todo? ¿Ya las tienen identificadas? ¿Ya las van viendo? ¿O más o menos? Pues ya los coaches ya nos dejaron de tarea estar checando parte, lo que te decía, parte de los rosters que todavía no tenemos a 100, pero sí, siempre es bueno, yo creo que como estrategia individual, al menos ver a quién vas a cubrir, cómo la vas a cubrir, si ella es zurda, si no, si tira de tres, o sea, ciertos puntos que a lo mejor a ti te ayudan, ¿me entiendes? Porque si llegas así en blanco, bueno, pues te van a agarrar, pero de bajada, ¿no? Si la chica es muy buena. Pero si ya sabes algunas cosas de, por ejemplo, hace una finta y cuela, pues ya vas a estar esperando la primer finta para cerrarle, ¿no? Entonces, pues sí, esa tarea sí ya nos las dejaron estar checando, ¿verdad, chicas? Sí. Y más que nada que hay jugadoras que, bueno, más bien la mayoría ya como que nos conocemos, entonces igual y si llegan refuerzos y todo, y a esas son las que tenemos que echarle el ojo, porque la mayoría, pues nos conocemos y hasta jugamos en otros lados cuando no está la liga, entonces sí hay que ver a los refuerzos de los otros equipos. Oigan, en la parte económica, porque también mucha gente nos preguntaba, es que yo quiero, o sea, una jugadora de básquet, ¿cuánto gana un jugador de básquet, cuánto gana? No que nos digan cantidades, pero es algo que una chica que está en la universidad puede decir, ¿me voy a dedicar a jugar y voy a vivir así del básquet? No, yo creo que realmente como lo dicen aquí las chicas, es realmente amor al deporte, de verdad es un lujo muy caro el que nosotros nos estamos dando, porque a veces tienes que dejar de percibir ciertas cantidades por estar viniendo a entrenar, por estar viniendo a jugar, permisos, problemas en el trabajo y demás, pero realmente como sueldo, si tú te pones a comparar una liga profesional varónil a una liga profesional femenil, nosotros estamos percibiendo el 10% de lo que ellos perciben, o sea, así, yo creo que los gastos son muchísimo más fuertes tanto para los dueños, porque de alguna manera ellos ya tienen patrocinadores grandes, y aquí no, aquí realmente son inscripciones, viajes, comidas, hospedajes, entonces sí es una cantidad que cuando tú empiezas a juntar las cosas, te da una lista de a veces hasta seis ceros, o sea, sin mentirte, el año pasado hubo una cifra de seis ceros para damos, entonces sí es grande, y ni siquiera se le puede dar lo que realmente deberían de percibir las jugadoras, hay jugadoras que quisieran a lo mejor ganar un poco más, porque sí están al 100%, pero nadie se los paga, o sea, de verdad es triste, porque yo creo que todas y cada una de nosotras hacemos nuestro 1000% dentro de la cancha, en el gimnasio, afuera, tratamos de dormir y demás, al igual que un deportista hombre, Sí, de alto rendimiento, exacto, y están así, pero seguramente cuando entran a la doblea y la gente les aplaude, No, es el mejor, Les piden fotos los aficionados y todo eso, Yo creo que ese es el alimento del basquetbolista, el que tengas un seguidor, el que alguien te diga, oye, me encantó cómo jugaste, Ahí, bueno, en mi caso es, ya me pagó todo, no me deben absolutamente nada. Oigan, ¿y se han acercado a ustedes jugadores de profesionales? O sea, de la Liga Nacional que, diga, las vamos a apoyar en algo, o equipos, o no sé, ¿han tenido contacto con ellos? ¿O de plano? Pues, lamentablemente en México tenemos una costumbre de que cada quien se rasque con sus propias uñas, y ha crecido mucho la Liga gracias a todos ustedes que nos permiten llegar a todas sus casitas de los que nos están viendo, pero no, realmente el ser femenil, no todos lo ven como tú lo ves, de, oye, se dan con todo, oye, fue un espectáculo grande, porque realmente son espectáculos, ¿me entiendes? Dentro de la cancha nosotros también tenemos nuestros himnos nacionales, nuestros medios tiempos, pues tratamos de hacer lo más profesional posible que se pueda, pero así como tal, hoy en día Gamos, si han llegado pequeñas empresas que han dicho, yo quiero ser parte de Gamos, yo te aporto esto, y la verdad es que estoy muy agradecida junto con las chicas, pero realmente así como tal, pues no. Bueno, pues esperamos que eso cambie, la verdad es que ojalá que sí, que la Liga se vaya fortaleciendo, se vaya afianzando, los equipos también que se vayan afianzando, porque de repente también es lo que pasa, no solamente con ustedes, desde la Liga Nacional, en la profesional de los hombres también, que equipos van bien, se pierde de repente identidad, y que creo bueno que ustedes Gamos, pues tengan esa identidad, o traten de tenerla, y hacer el esfuerzo, y hablando de espectáculo, queremos invitarlos a que participen con nosotros en un pequeño juego, que tenemos preparado. Es muy sencillo, vamos a ver si entrenaron niños. Aquí está, tenemos ahí, este, esta tacita, entonces, queremos ver quién es, quién es la mejor, para que le pueda atinar ahí. ¿Cómo tú quieres ver esta tiradora? Demuéstrale. ¿Por qué me hacen esto? ¿Cuál es la tiradora? ¿Cuál es la tiradora? ¿Cuál es la tiradora? Ok, pues ahí está, a ver, vamos a, que nos ponga la muestra Carla. ¿Cuántas chances tengo? Ahí están ahí, atentos Toño y Gerardo, y a ver, todos los dos. Es menos nerviosa que no libre, la verdad. ¿De rebote o así? Ah, pues de rebote, mija. Como tú quieras, a ver. Híjole, no sé. No, para el chance, porque no va a dar las misiones. ¿Ah, sí? No, para el chance. No les hemos dicho cuál es el premio, pero. Cerca. Cerca. A ver, ahí no nos pasa. el buen Gerardo. A ver, Blanquís, dejan gamos en alto. Pues yo creo que lo voy a hacer así, porque. ¡Ah! Cerca también. Otra, otra oportunidad, por favor. Otra oportunidad. Ay, Son las tiras libres siempre, recuerden. Vamos. Respira. No. Ah, sí. Es, es más así como del. Es que eso sí. Sí. El timing, a ver. ¡Ay! No, sí, creo que no. Cerca. Ese timing no. A ver. Más Blanquita. A ver. No está. Un poquito, un poquito despacito. ¡Ay! Ok, no. Ok, chicos, es como será, por favor. La tercera es la mentira. ¿Más cerca? A ver, vamos a acercarlo un poquito. Por cierto, esta taza, por cierto, miren. ¡Ah! Esta taza la pueden encontrar ahí en, la pueden encontrar ahí en, en la tienda de Viva Basket. Viva Basket, ahí en el, este, ahí en vivabasket.com, pueden entrar y ahí están, este, los diferentes artículos que tenemos, así que, nos invitamos a que participen, por esta taza ustedes. ¡Ah! ¡Áblale! ¡Áblale! Vamos a ver quién es. ¡Ah! ¡Sí! No me dijeron premio. No, espérate. Me movieron de lado. Vamos a dejarla como reto, esta. Sí, por favor. No, creo que no. Bueno, está bien. Ok, esto nos lo hagan, mejor hay que seguir entrenando. Vamos a, vamos a practicar y la próxima vez que vengan, yo lo voy a notar. ¡Ah! Y eso que siempre va a ser. No los quise dejar en mal, pero nada más para. Oye, ahorita que están diciendo, aprovechando que están ustedes, este, queremos invitarlos, nuestra apertura, va a ser en, en la Arena Gamos, como todos ustedes, va a ser el 23, entonces, tenemos grandes cosas, esperamos que nos apoyen ustedes, este, va a estar bien padre, la verdad es que tenemos varias dinámicas, van a ir varios de nuestros patrocinadores, y siento que, que es cuando vamos a estar más prendidas nosotros, entonces, hacemos la invitación a todos ustedes, para que nos sigan ese día, es un día muy importante para nosotros, y créanos que nos van a ver mejor que nunca. Empiezan, la temporada empieza el 16. Sí. Empiezan de visita ustedes. Sí, nos vamos a Zacatecas. Ah, bueno, pues contra las debutantes, ¿no? Las van a poner a prueba. Sí, le vamos a dar su bienvenida. Juegan, y van a jugar dos partidos, o sea, como, es uno Zacatecas, y uno San Luis. Ok. Y regresamos. Y regresan, y van a jugar así, en pareja como, sí, dos equipos vienen, y uno con uno y ellos, ¿no? Y entonces ustedes reciben, el 23, el Arena Gambo, Aztecas, Aztecas, Ajá, Aztecs, y también el 24, a Mederas. Si los dos van a estar, les tocan ahí. Sí, la verdad es que va a estar bueno, aparte ya es como un América Chivas con ellos, entonces. ¿Con quién tienen la mayor rivalidad? ¿O sienten que empieza a crecer esa rivalidad con, con las rivales? Bueno, es Aztecas, es un equipo al que empezamos, bueno, ellos nos empezaron ya formados como Aztecas, nosotros como, como canguras, este, empezamos a apoyarnos y empezamos a crecer juntos, o nos ayudan nosotros a crecer, entonces ya hay como cierta rivalidad ahí, dentro de la cancha, porque afuera de la cancha. ¿Empezaban en Oceanía, si no me equivoco? ¿O jugaban en Oceanía, verdad? Sí, jugábamos en Oceanía, de ahí nos fuimos a jugar a otro, a otro lado, y terminamos en Jalapa, que la verdad es que, si nos están viendo desde Jalapa, es uno de los estados más bonitos, y más basquetboleros. Y en plaza muy basquetbolera, la gente, la gente sigue añorando a los halcones de Jalapa, que seguramente les tocó verlos allá, los halcones de Jalapa. Y sin mentirte, llenábamos allá, y nos hicieron favor de, pues ir grandes equipos de aquí, allá, entonces, pues imagínate, la gente estaba feliz, pero bueno, para mí, a ver ustedes, para ustedes, ¿quién? Sí, también, ¿verdad? Y tú blanquita. Pues sí, no hay rival en México, ¿no? O Quetzales también, porque pues estamos aquí en Ciudad de México, tienes razón. Quetzales también es, bueno, va a ser un buen duelo. Nos dicen que nos quieren decir entonces, ¿quiénes son las jugadoras de Gamos? ¿Quiénes integran en el equipo? Sin dar como las sorpresas, a ver, es Carla, Blanca, Jessica Citalán, yo también, Jessica Elizondo, Monserrat, ¿quién más nos falta? Ivonne, está Gaby, Gaby Mejía, alegría, ¿quién más nos falta? Andrea Medina, y ya, porque las demás son surprise y todavía no tenemos, todavía no nos dijeron que podíamos decirlas, pero creanme que... ¿Van a hacer su presentación esta semana? ¿La van a hacer esta semana o la van a recorrer? Yo creo que la vamos a recorrer, la verdad es que todavía nos interesa más estar con preparación física, el coach está ahí como... Cassandra César. ¡Ah, sí! Cassandra, chulis, hermosa, también Cassandra César. Bueno, pues ahí está. Es que ya está de cajón, entonces. Sí, ella ya, por default, ya es de aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Si quieren agregar algo más, algún mensaje que quieran enviar a las chicas, sobre todo hay muchas chicas que no saben dónde jugar, no saben a dónde dirigirse, que están de repente... ¿Dónde puedo jugar? De repente sí nos llegan muchos comentarios de es que mi hija no sabe a dónde ir, es que dónde hay una liga, y es que no sé qué. Y muchas veces, desafortunadamente, las ligas no son tan serias, o no son... o están un rato y luego se van, o tienen que cerrar y así. ¿Qué le recomendarían a ustedes a estas mamás, a estas chicas que quieren empezar a jugar, y que algún día también sueñan con estar en una duela, ya jugando de manera profesional como ustedes, ¿no? Pues, mira, en primera, yo creo que, estando en México y siendo mexicanas, primero es la educación, tenemos que sacar primero la primaria, la secundaria, y de ahí, pues sí enfocarnos a la mejora en alguna liguita chiquita, que los papis, por favor, no se vuelvan así como el ogro de los niños, porque muchas veces... Obsesivos también, ¿no? Sí, porque muchas veces eso provoca que los niños quieran dejarse ir amando el básquetbol, entonces yo creo que hay una edad en donde los tenemos que... tenemos que dejar que si pierden o ganan, para nosotros es lo mismo. Hay muchas ligas, gracias a Dios, aquí en Ciudad de México, pues yo creo que en cada duela, en cada esquina hay una liga chiquita, holandota, y pues sí, es bueno que empiecen desde ahorita, la verdad es que... pero que empiecen sin competir, nada más. Muy bien. Y yo, antes de que me vaya, quiero agradecerle al dueño del equipo, a Jesús Venancio Mejía, que la verdad es que gracias a él está realizándose nuevamente, este sueño para mí y para las chicas, la verdad es que él es el que siempre está ahí atrás de nosotras, el que nos está echando porras, el que anda buscando siempre lo mejor para nosotros, y yo le quiero agradecer nuevamente, gracias a ti, está aquí nuevamente Club Gamos, y vamos a dar lo mejor de nosotros. Sí, estuvimos platicando con él la semana pasada y en la presentación, entonces, pues mucho éxito también hagamos, y qué bueno que haya gente que le apuesta al básquetbol, que eso es muy importante, y sobre todo al básquetbol femenil que tanto apoyo requiere, ¿no? Sí. ¿Cuál es su mensaje, Carla? Para empezar, que si el niño no quiere jugar básquet, no lo lleven a fuerza, por favor, porque el niño o la niña se fastidia, hace las cosas mal, es hasta como que empieza a frustrarse, el desesperarse, no sé, y empieza un daño psicológico, entonces, si él quiere jugar fútbol, si quiere jugar voleibol, lo que sea, déjenlo, solito él va a agarrar su camino, mientras haga deporte, déjenlo, y pues, gracias a Venancio, y un saludo a mi familia, y a todas las personas que nos apoyan, esperamos verlas, apoyándonos ahí en el 23. Perfecto, Blanca. Pues igual, que nos sigan en nuestra casa, en Arena Cabos, y pues muchas gracias por la invitación, la verdad, nos da mucho gusto que nos hayan invitado, y sobre todo, que apoyen el básico. Perfecto, sus redes, que nos recuerden las redes, ya están apareciendo ahí en pantalla, para que las sigan también a los Blancos. Sí, 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 síganos por redes sociales, individualmente, y ojalá también por redes sociales hagamos, la verdad es que, estamos tratando de, este año involucrar un poco más las redes sociales, crecer desde ahí, entonces, pues por ahí. Sí, sí, son muy activas en redes sociales. Más o menos. Más o menos. Si las quieren decir también, porque mucha gente seguramente, las va a querer seguir. Pues en Facebook, yo estoy como Blanca Vázquez. Ok, Blanca, ¿Tú Carla? Instagram. Instagram, no, Instagram. Ella se satura con Facebook. Facebook, Carla Escartín, y el Instagram, arroba Carla punto Escartín. Muy bien. Y yo también Facebook, Nancy Minuti, de igual manera, Instagram Nancy Minuti. Bueno, pues ahí están ya las cuentas, y las cuentas llegamos también, y los invitamos también a que nos sigan a través de BioBásket, en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook, por supuesto, en Twitter, y pues estaremos con más sorpresas aquí. Vamos, les queremos agradecer mucho a ustedes, Blanca, Carla, Nancy, el Club Gamos, que está listo ya para arrancar esta nueva temporada, con la misión de llegar hasta la final. Estrena en la arena, van a tener un nuevo roster, entonces, muchas cosas que les tienen preparados a todos ustedes, así que el próximo 23 de marzo, ahí en la arena Gamos, creo que va a empezar toda a las 5 de la tarde, por todo el ritual que se tiene que hacer y demás, entonces pues ahí los esperamos, los esperamos a ustedes, y de nuevo, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, saludos. Saludos chicos, gracias, síganos. Bueno, gracias, hasta la próxima, aquí en BioBásket. ¡Gracias!